hola amigos aquí ya estoy con la parrilla instalada ahorita se la voy a mostrar cómo quedó pueden comentar si les gustó no es una parrilla que yo mismo la hice así quedó no mucho me gustó lo azul pero ya no se puede cambiar de color está la nueva parrilla estilo raptor y 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